Sí, bueno, hoy en día nos estamos enfocando en lo que es el salón interno, diríamos, para llamarlo de alguna manera, más allá de todas las obras que hicimos, pero hoy en día estamos enfocados en esto, agrandamos el salón interno, pusimos todo lo que es aberturas nuevas, están a punto de arrancar con lo que es el cielo raso, y bueno, lo estamos acondicionando como para que los compañeros tengan más comodidades, para que se puedan hacer todo tipo de fiestas un poco más grandes, también pusimos calefactores nuevos, así que realmente ha quedado muy bueno, nada tiene que ver lo actual con lo que teníamos hace unos 10, 15 o 20 años atrás, hoy en día, bueno, el ingreso económico, diríamos, para llamarlo de alguna manera, es mayor, así que podemos hacer este tipo de obras y realmente los compañeros están muy contentos. Sabemos que es un edificio bellísimo, pero también es añejo, es casi centenario, y por eso a veces cuando uno habla de obras son importantes, porque de cualquier retoque hoy quien está un poco en la construcción sabe que es el dinero que se debe invertir, y no es poco, ¿no? Sí, sin duda, aparte al ser un edificio antiguo por ahí hay que tomar otras precauciones, porque todos sabemos las construcciones antiguas como están hechas, y bueno, realmente es un egreso de dinero muy grande, pero nosotros pensamos que lo vale, diríamos, que lo vale porque nosotros vemos a los compañeros que vienen y realmente ahora sí pueden hacer fiestas mucho más grandes, están mucho más cómodos, tienen calefacción, tienen aberturas nuevas, realmente quedó o está quedando, porque faltan algunos detalles, pero de primer nivel. Y todas estas obras se realizan con fondos del sindicato, con el aporte que hacen los socios, pero que en definitiva se vuelcan al propio beneficio de ellos. Exactamente, sí, con recursos del sindicato, lo que aportan los trabajadores, los compañeros todos los meses, y bueno, tratamos de devolverle en obras o en eventos o en un montón de cuestiones, porque realmente nosotros pensamos que ellos se lo merecen. Muy bien, y hablando justamente de mejorar las instalaciones y de tener la sede impecable para realizar distintas actividades, también desde el sindicato se realizan y se vienen ahora próximamente eventos para celebrar fechas especiales. Sí, sin duda, como ya es costumbre nuestra, tenemos algunos eventos que venimos repitiendo año a año, como ser, bueno, hoy este año vamos a agregar lo que es el Día del Amigo, que tenemos una sorpresita para los compañeros, hay un pequeño presente que está muy bueno, porque por ahí los chicos siempre decían ir para las chicas o para los niños, y bueno, este año preparamos algo especial para los chicos, para los hombres. Y después, bueno, tenemos lo que es el bingo de la mujer, que en realidad va a ser un chop bingo, este año va a haber un poco de chop y algunos sanguchitos y pizza como para que puedan disfrutar. Ya tenemos comprado el primer premio, que va a ser una moto, así que está muy bueno. Y después lo que es el Día del Niño, que siempre lo festejamos, porque ya tenemos dos bicis compradas y bueno, vamos a traer un pelotero y todo lo que hacemos todos los años para que los chicos puedan disfrutar. Bueno, con la ampliación del salón, con los quinchos, con toda la estructura que tienen, todo se realiza aquí en la sede. Todo en la sede, todo en la sede, salvo la fiesta de fin de año, que bueno, acá no entramos todo, que lo vamos a hacer el 18 de diciembre en la rural, que también ya estamos preparando todo, lo que es gastronomía, lo que es música, como para tirar la casa por la ventana, como quien dice. Y en cuanto a la demanda, por ejemplo, bueno, de las instalaciones, como decíamos, del salón, de los quinchos, es continua, ¿no? Siempre hay que ir con anticipación, porque sabemos que también los afiliados con algún cumpleaños familiar o con algún evento, también se acercan aquí a Estía para hacerlo. Exactamente, sí, más aún ahora que está hermoso realmente afiliado y muchas personas que no son afiliadas vienen a preguntar, pero de paso aprovecho para informarle que de acá hasta marzo del 2016 está todo ocupado, más allá de alguna que otra fecha que pueda haber un día o no, de acá hasta marzo tenemos todo ocupado. Bien, ¿qué cantidad de afiliados aproximadamente tiene hoy el sindicato? Estamos arriba de los 400 afiliados, sí. Por ende, la demanda, digamos, de las actividades y de los lugares también son muchos. Es enorme, enorme la cantidad porque son muchos y bueno, somos hoy en día el gremio más grande de la ciudad y tratamos de darle lo mejor realmente porque ellos aportan todos los meses una buena suma de dinero y hay que volcarlo y hay que traducirlo en obra y en eventos y en un montón de beneficios que tenemos para ellos.